Déjame decirte una cosa Antes que te vayas de mi vida Sabes que te amo y va a molerme Mucho más que a ti esta despedida Baja tus maletas un momento Solo unas palabras y después te vas Puede parecerte algo tonto Que aún no te has ido y ya te empiezo a extrañar Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Achívate mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestros momentos Me va a doler Cuando cae lo que siento Me va a doler Cuando mienta que lo siento Me va a doler Pero me creo tranquila Porque sin ti no se acabará mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Mi nombre Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Me va a doler Achívate mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestros momentos Me va a doler Cuando cae lo que siento Me va a doler Cuando mienta que lo siento Me va a doler Pero de feo es tranquila Porque sin ti no se acabará mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Supe que te iba a perder